Ya ha salido el quinto episodio de la serie de Prime Video, Los Anillos de Poder. La temporada se encuentra en su segunda mitad, y temo que el final nos dejará con un sabor amargo. Ya no solo por su vago intento de adaptación, sino también por su ritmo denso y guión. Maigo Anen Melonin, yo soy Julia y en este vídeo voy a analizar el último episodio que ha salido de Los Anillos de Poder. Tras un cuarto episodio sin saber nada sobre la tribu de Pelosos, este episodio abre con una conversación entre el hombre meteorito y la protohobit Elanor. Parece que este hombre ha aprendido a hablar, y vemos más sobre la travesía de Los Pelosos durante su emigración a una tierra donde pasar el verano. Estas secuencias se suceden con distintas imágenes del mapa de la Tierra Media que se ha creado para la serie. Este mapa, sintiendo buscarle similitud con el original, deduzco que se debe tratar de las tierras pardas, al sur del Bosque Negro, y las ubicaciones que nos muestran, salvo por lo que parece ser lo que en el futuro se convertirá en la Ciénaga de los Muertos, jamás las he visto antes. Después de esto, vemos a un grupo de lo que creo que deben de tratarse de unos sacerdotes, que ya nos mostraron en algunos de los tráileres promocionales. A mí personalmente, por teorizar, me da la sensación de que se tratan de seguidores de Sauron, o incluso de Morgoth, y uno de los sacerdotes, al que yo voy a llamar Eminem, revisa las huellas del hombre meteorito. Aunque hasta el momento he creído que este personaje se trata de Gandalf, y por su carácter sigo pensándolo, esta escena me ha hecho dudar. Acto seguido, regresamos con el villano de la serie, Adar, el cual tiene una conversación con un orco, y muestra preocupación por las heridas que les genera el sol en la piel. Esto, sumado a que los orcos se refieren a él como padre, me da la sensación que los orcos están muy humanizados, además de redimidos. Recordemos que los orcos son una raza corrupta por Morgoth, cuyo único objetivo es servir al Señor Oscuro, y no suelen tener sentimientos como la compasión. Siguiendo con la trama de las Tierras del Sur, regresamos a la torre en la que Bronwyn y su aldea se encuentran refugiados. Todos los personajes que vemos en esta trama son originales de la serie, por lo tanto, nada que comentar, más allá de resumir lo que ocurre. Y tanto en las Tierras del Sur como en Númenor, destacar la gran variedad de etnias que podemos apreciar. En la Tierra Media hay espacio para muchas etnias, sin embargo, creo que debe de existir un sentido. Las Tierras del Sur podrían corresponder al norte africano, por lo tanto, sus ciudadanos deberían tener tez oscura en mayor o menor medida, en lugar de parecer Nueva York en la actualidad. De las Tierras del Sur viajamos a Númenor para continuar con la historia de Galadriel y la familia real. Finalmente, Tar-Miriel ha aceptado la petición de Galadriel y comienzan los preparativos para viajar a la Tierra Media. Isildur desea partir también, pero tras su expulsión de la Guardia del Mar, tiene una discusión con su padre, el Lentil, digna de cualquier drama adolescente. También vemos las tensiones que estos preparativos están creando entre los ciudadanos, grupo que está liderado por Arfarazón. Cosa que tiene todo el sentido del mundo, ya que Arfarazón es un Númenoreano oscuro, en contra de los elfos y los Valar. Sin embargo, me ha sorprendido que Earien forme parte del grupo de los oscuros, teniendo en cuenta quienes son sus hermanos y su padre. Pero bueno, siguiendo con la trama, Halbran se hace herrero, y Galadriel trama los planes con Tar-Miriel para la guerra. Me llama la atención que Galadriel le haya convencido de que Halbran es una especie de heredero perdido al trono de las tierras del sur. Tengo curiosidad por ver cómo se desarrolla este asunto. Siguiendo con los proto-Hobbit, estos ahora se encuentran en un bosque seco y moribundo, de lo cual se le echa la culpa al hombre meteorito. Detalle que me ha llamado la atención, pues me ha parecido bastante random, y los Hobbit son atacados por unos lobos con un diseño un tanto extraño, que a mí personalmente no me ha gustado, pues en un inicio pensaba que eran wargos. Tras esto, regresamos a Númenor, y vemos a Galadriel dar una lección un tanto humillante a un grupo de cadetes. Una vez más, la actitud de Galadriel me resulta desagradable de ver. Es un personaje extremadamente prepotente y altivo, cualidades que jamás asociaría a Galadriel. Pero siguiendo con la historia, después de cuatro largos episodios, finalmente regresa Gil-Galad a la pantalla, uno de los personajes más importantes en la Segunda Edad, y que desde luego debería tener más importancia en la serie de la que se le está dando. Gil-Galad tiene una cena con Elrond, Celebrimbor y Durin IV, el cual va a descubrir por órdenes de su padre si los elfos tienen algún objetivo oculto con el Mithril, cosa que genera tensión durante la cena. Además, en el momento de la cena, cuando Durin se refiere a la mesa de piedra en la que comen, y dice que los elfos no le están dando el trato adecuado a la piedra, y además no saben hacerlo, me ha parecido algo que sobraba por completo. Y mencionar también el pequeño detalle de que en el doblaje al español, Kazat-dum lo decían con J, es decir, Hazat-dum, cuando al menos yo siempre lo he escuchado con K, y me ha chirriado. Después de la cena, ocurre una invención por parte de los guionistas que ya resulta el colmo, pues Gil-Galad comienza a explicar que se acerca la decadencia de los elfos, debido a las hojas del árbol Malorn que se están pudriendo. También cuenta que la marcha de Galadriel a Valinor pudiera haber retenido esta decadencia, cosa que para mí no tenía mucho sentido. Y su discurso culmina con un relato que, aunque visualmente haya sido excepcional, y un placer para la vista, resulta inventado por completo. El relato cuenta la lucha de un elfo contra un Balrog por un silmaril que se encuentra en un árbol, y que de cuyas raíces baja la luz del silmaril a la roca y crea el mithril. Cada palabra es invención de los guionistas. Además de que Amazon, por los apéndices, solo tiene derecho a hablar sobre uno de los silmarils, el de Maedros, que cayó en un volcán junto con su portador. Y sobre la decadencia de los elfos, la cual luego se explica mejor en una conversación entre Durin y Elrond, esta se refiere a la desaparición de las almas de los elfos, cosa que Tolkien nos cuenta que ocurriría en la Cuarta Edad, en la Edad de los Hombres, a los elfos que no partieran a Valinor y se quedaran en la Tierra Media. Aunque el concepto esté bien, en la serie esto se ha adelantado 3.000 años o más, haciendo que el declive de los elfos comience en la Segunda Edad y no en la Cuarta. Posiblemente, este cuento se lo han inventado con la intención de relacionarlo a los Anillos de Poder, especialmente a los de los elfos, puesto que el principal objetivo con el que Celebrimbor forja los anillos es con la intención de detener la decadencia del tiempo. También en Lindon, Elrond y Celebrimbor tienen una conversación sobre Arendil, el padre de Elrond. Aunque hasta el momento las referencias a la Primera Edad habían estado bien o un poco reguleras, esta referencia ha resultado un absoluto sinsentido, pues Celebrimbor dice que Arendil era un hombre mortal, cuando en realidad es un medio elfo que optó por tener una vida élfica, una vida inmortal. Sinceramente, no comprendo tantos cambios. Incluso a pequeñas referencias que si hubieran estado bien, los fans podríamos haber disfrutado. De Lindon volvemos a viajar a Númenor y Sildur hace las paces con sus amigos y el hijo de Farazón quema algunos barcos, puesto que está en contra de que los númenoreanos ayuden a Galadriel, por lo que el viaje a la Tierra Media se retrasa. Nada más que añadir, pues es todo inventado naturalmente. Y continuando con las invenciones, parte de los ciudadanos de la aldea de Bronwyn se rinden ante Adar y Adar obliga a un campesino a matar a Rowan para asegurarse de su lealtad. Por el momento de tensión entre el campesino y Adar, me ha dejado muy claro que no es Sauron, además de que me ha dado el presentimiento que ni siquiera apoya a Sauron o trabajan juntos. Después, regresamos al refugio donde Teo le enseña el puñal a Arondir. Arondir le explica a Bronwyn que la espada es una especie de llave empleada anteriormente para esclavizar a su pueblo. Y vemos una estatua de alguien, el cual a estas alturas ya no sé decir ni quién es. Sobre las teorías de quién podría ser Sauron, se sospecha que Halbran tampoco es un Sauron disfrazado, sino un personaje inventado por la serie con el objetivo de parecerse a Aragorn y con un arco de evolución de personaje muy similar, primero renegando de su destino y finalmente convirtiéndose en rey. Quiero pensar que no es así, puesto que entonces Sauron, el cual debería ser el villano principal de la serie, no aparecería al menos en la primera temporada. Y el hecho de que Galadriel reciba lecciones de un hombre mortal cualquiera me parece insultante al personaje original. Y este quinto episodio culmina con una conversación entre Elrond y Durin sobre el Mithril, en la cual Elrond le pide ayuda por el bien de su raza. Y Durin acepta. Y finalmente, los ejércitos de Númenor parten a la Tierra Media junto con Galadriel, escena que me ha recordado a la marcha de los ejércitos de Faramir para recuperar Osgiliath en el retorno del rey. Hasta aquí mi análisis del quinto episodio de Los Anillos de Poder. Dejando ya a un lado, puesto que me canso de repetirlo, que absolutamente todo es inventado, las invenciones con respecto a la primera edad me han molestado especialmente, puesto que las veo innecesarias. Si se hubieran mantenido fieles, los no conocedores de la obra la habrían disfrutado igual, y los fans nos habríamos llevado alguna alegría. Este episodio, en cuanto a serie como tal, me ha resultado menos catastrófico que el anterior, pero aún así sigue siendo demasiado lenta, hasta el punto de resultar aburrida. Visualmente me parece una maravilla, el relato del cuento se ha visto precioso, y aunque sea inventada, si ignoro ese detalle, la amistad entre Elron y Durin me gusta bastante. A este capítulo, como serie, le doy 2 sobre 5 estrellas, pero como adaptación, le doy 1 sobre 5 estrellas. Espero que este vídeo os haya gustado. No dudéis en darle a like, suscribiros y activar la campanita si queréis ver más vídeos sobre la Tierra Media. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Na luego van et bin.